Hola Don Seco, cuéntenos que tal, se ha decidido por esta, por cual o por nada? Tenemos una mega super noticia, esta moto esta super hermosa y me gusta mucho, mucho, mucho pero el precio no mucho me gusta, esta como sacando las galletas eso es lo malo que el precio no mucho me gusta, pero yo le digo aqui a mi camarada de que si uno nunca se anima a querer comprar agua, que uno se soque el cuello, que todo salga caro Cierto, y si algun dia, asi como ahora, si preferis comprarte algo, algo que sea bueno y que te va a servir por un buen tiempo Oiga, eso me dice el, si vos te consideras que te va a servir para salir, ya que salia al lugar el bien, te recomiendo Por eso, yo trae unos escritores, mira, yo en Flandes, todavia no estaba pensado en tener una moto, todavia no estaba pensado en Flandes Porque siempre dije, voy a comprar una moto, pero mas allá, ahorita todavia no Nunca te lo imaginaste Nunca me lo imaginé, pero llego la bendición, primero de Dios y de los suministores, que ya empezaron a ayudarme, que le queremos una ayuda Y ademas Dios sabe por que hacer las cosas tambien? Por eso, vaya y todo eso, y ahorita te digo a ellos que esta moto esta un poquito, un poquito mas, como la podemos decir eso? mascarita pues, pero nunca esta bonita la moto Y te va a servir un monton Y te va a servir un monton? Casi 3000 dolares Casi 3000 dolares Casi 3000 dolares Ah, pues si casi 3000 dolares digamos 3000 dolares 3000 dolares Pero lo mismo que como me dijo ahi el compañero de quien fue en la moto Si La recomienda y todo eso Vaya Entonces si tienes la oportunidad de comprar la seco, dale Pero le gusta, porque son iguales, pero te gusta mas el color este Si, la verdad el color este O ese, sabe esto y me llevaré a ellos Si fuera mi opinión Tu sabe de ellos Este, este también A mi me gusta este Quédate que la no te gusta el negro A mi me gusta el color rojo, el color azul El color azul, el color azul Si, yo le imaginé que el seco si no era una roja o una azul Dije yo la iba a agarrar y cabalas Así que así son las cosas Nos vamos a Allá en Caranara con algo muy bonito E igual agradeciéndole a sus cultores que estoy muy feliz Porque esta bonita Se puede decir Causa o bendición O bendición esta bonita bendición vino de ellos Que es algo que yo no me lo imaginaba Si, porque imagínate que incluso Te mandaron para que compraras la moto Y aun asi estaban pendientes De en vivo Y me mandaron para gasolina Cabal Y aun asi Me avisaste No, y aun asi Estabamos en los en vivo Y ahí estaban pendientes Y para cuando la moto del seco Y para cuando la moto del seco Ajá Y incluso pedían que grabáramos videos de cuando venían Antes venían a comprar la moto Si Te llego el gran día de la moto Pero si seco Ya estamos decididos Vamos por esta niña Ya se decidió así que Así que chavistas cuando quieran ir a espabilar A la praia Seco, seco Me la vas a prestar Y a mi Si yo me Por otro día me dijeron que ella estaba Estaba en motivacion de querer comprar una moto Si, te llego el gran día de la moto de la sed para la casa. O sea, la moto se la iba a hacer para ahí. Yo lloraba como lloraba para que haya salido el transporte. Y por eso yo me quería animar a comprar una. Yo normalmente no la voy a llevar a vos. Sí, yo lo compro de ti. Sí, tienes razón. La vas a comprar en julio. ¿Julio? Sí, pero está bueno seco. Sí, claro. Si tienes la oportunidad, dale. Comprar algo que uno diga, vuela. Todo eso está caro y todo eso, pero vale la pena. Sí, está bueno. Sí, está bueno, dale. Me encanta. Total, así que don Seco, licencia de moto, la tarjeta de moto, tu nombre, gente. Eso es lo más bonito, hermana. Prácticamente esta en los tíos va a estar a mi nombre. Sí, imagínate que cuando te paren así, la policía va a leer. Muchachos, denme sus documentos y le vayan dando su licencia. ¿Qué sin licencia? Sí, seguro. Sí, seguro. Y te des la licencia y la tarjeta, tu nombre, usted señor. ¿Cómo te llamas? Julano de tal, vuela. Muchachos, joven, tarjeta de circulación y licencia. Vuela, Freddy Miguel. Sí, la foto, joven. Sí, la foto, vuela. Cuando uno para la policía y uno va manejando en el carro, con su licencia y su tarjeta. Otra cosa es la que preguntan. ¿Quién es el carro? Le preguntan. ¿Quién es el carro? Le preguntan. ¿Quién es el carro? O sea, te hacen un montón de preguntas, pues. Y un gran... Pues sí, te ponen eso de uno varias preguntas. Y cabrón, si uno es propio a algo, ni siquiera la nariz. Cabrón, es cierto. ¿Quién es el carro? Sí. Así que no se ve muy orgulloso, la verdad, porque ya... Motico nueva. Esto, seco. Ya imagino. Igual, agradeciéndole ahí a todos los lectores que... Que te apoyan. Y me dio esta bendición gracias a ellos y gracias a Dios, pues, a los hijos. Y gracias a la hueva, a la Gladie, a Julio, a Camarón, a los hijos. A la sirenita. Gracias a Julio por lo que está en el mundo. Sí, está bueno, seco. Dale, disfrutala. Y ya vas a ver que dale con todo. Dale, dale. Vamos a ir a ver aquí, a ver qué tal. ¿Querés? ¿Qué es? Ah, crepa. Ah, yo pensé que era como un poquito. No, eso no me gusta. ¿Yo la probaste? Sí, ya la he probado, esto me gusta mucho. No, probad esto, esto sabe diferente. ¿Quiero ver? ¿Esto sí te va a gustar? ¿Sacala? Sí, porque ella me metió. Si a esto no le gusta, a esto no se me gusta. Esto es... Yo no la he probado. No la he probado. ¿Cómo decir que no la has probado? Pero que... Vaya. No la he probado, no la he probado. Ay, Dios. Dale. Cuando viene, que no la he probado. Tienes que celebrar por las motos. Bien, pero si está rica. La he probado. Sí, está buena. Sí, está buena. Hoy sí lo vamos a preguntar a Camarón, ¿qué pasó? Hoy sí, Camarón. ¿Qué pasó? Lo veo que hasta con carna verde. No, 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 para nada. No, nada, nada. Pregúntale a seco. Vaya, Camarón, el seco... El seco ya definitivamente se decidió y ya dijo esa, esa y esa. La rojita. No, no, no. Lo que le está diciendo de Nano, que... Sí. Que vaya. Tienes razón Nano que es mucha moto para la delicia. Sí. Para el servidismo. Pero gracias a Dios... Se le permite. Es poco lo que va a poner usted para la preciosura en moto. Pues sí. Y aparte de eso, no hay opción. Pues porque si comprar, decir no, es muy cara. Voy a comprar uno de dos mil dólares. Te sobra dinero de lo que el hospital. Ah, vale. Y la idea es de que... Que salga a cabalos y no poner más de uno. Pues sí, para que los auditores vean. Ve que también unos portados y todo eso. No, y yo le digo también. Y yo le digo también. Y yo le digo también de seco que es, este, conformista. Ajá. Ajá. No pide cosas de linda. Yo también le digo que... De Chile. Lo bueno es que no saco de seco. O sea que es... No pide esto porque, o sea, no pide a seco más de nueva que... Ah, Julio. Ah, sí. Ah, sí. De seis mil dólares. No, mira. Sí. Sí. Si hubiera estado de dos mil, seco a la dos mil. Ah, de dos mil. Si hubiera estado de dos mil quinientos, seco a la dos mil quinientos. O sea, él no va por el ludo, sino que va que tiene que comprar una moto. Porque tiene que comprar una moto. Y también va viendo lo del precio, pues se va moderando la cantidad que tiene y lo que va a poner y todo eso. No pide gusto, ni de luz, ni nada de eso. O sea, la necesidad de él es más importante porque no piensa en el jale que tiene. No, no piensa en nada más que tener una moto. Sí. Una moto, pues. Y que le va a servir también, pues. Porque él es mi moto querida, pero... Sí. O sea, ahora porque está obligada porque los que no le dieron. Sí. Tenía que comprarla. Y entonces... Pero lo que yo le digo al seco de que si va con... O sea, así como él, que está buena la moto que va a comprar porque es una buena moto y le va a servir más adelante. Pues y bueno... Por ejemplo, como dicen, va de que si... A veces lo barato sale caro. Lo que yo espero es que seco no se pierda. Ajá. Es cierto. Porque Manu con la primera moto se perdió. Ay, Dios. Pero también me imaginas que... Cuando yo tenía la primera moto yo tenía que vivir. Sí, exacto. Es que estaba en la de... Exacto. Es como un chulo ahorita. Sí, sí, sí. Que me chulo le da una moto ahorita. Ah, caray, que la dañaba. Que chulo. Cuando vemos lo mismo pues. Sí. Cuando tiene una previsura moto como este. Empiezan hasta a tocar. ¿Ready? Es cierto. Empiezan a estar saliendo. Empiezan a lo alucinar. Empiezan a hacer... Se llama ruedada. Ajá. Empiezan a la ruedada. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Empiezan hasta a querer ser vestido mejor. Empiezan a... Yo lo digo. No. Empiezan a poner un montón de... Y empiezan de delicaditos de que... Ay no me la toque. Es que no te subas. Que no te subas. Están limpiando con una vasilla. Ajá. Es que no va. O sea, eso lo tiene pero de seco. ¿Qué parte eso? Es que hermano. Pero también está ojo no te la limpi. o sea que la maceita que la maceita y no se la llegue a picar como otro ajá eso de que le de su uso el pito, no yo no era yo voy a pasar el pito esa dicha para que le de su uso espero yo de seco que no tenga debilidad en la mente y voy a caer en esos mejores bien no hermano bien centrado como le digo yo a la vez en la vida nunca hay que cambiar siempre hay que recordarse de donde viene yo tengo momentos que yo sé de donde vengo y momentos que había pasado y eso jamás lo voy a olvidar eso es lo que me gusta lo que siempre le he dicho se acuerda de seco que estuvo a punto de salirse del canal ah cierto siéntelo como fue eso es que la seco era el bañil ahí empezó trabajando creo que no no fue que me dijo que le damos chance sino que no tenia nada que hacer en la casa en la casa mas antes no 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 camarón es que la dieta no no empezó por eso empezó por la dieta de papi chuga de que papi chuga no le había eso es una grave cuando yo le tenía una semana en la casa y chuga estaba trabajando ahí y chuga se vino para Colombia y me dijo yo me voy para Colombia y me van a cubrir el pot no, pero no, yo creo que me dijo una aventura de plática así de hombre a hombre plática como tenemos con nosotros que no tiene trabajo me dice y no está haciendo nada en la casa entonces fue que le dio el trabajo de albañe Luego estuvo trabajando por unos 8 meses a un año, era de los mejores trabajadores de los que se puede decir, de ayudantes que siempre andaba activo, siempre andaba trabajando, siempre andaba viendo que jalaba, que hacía y todas las cosas, no como otros de los mismos ayudantes que andan haciéndose mareadas, que andan solo comiendo churritos solitas y no tienen trabajo. Venga que los otros eran como yo, como, huevona, pero en seco siempre la habían activo, entonces siempre yo no tenía la mira para el canal, porque la gente hacía que necesiten el canal, entonces, a que a Jessica le gustaba, ajá, hacíamos un show con la Jessica, era artist que le gustaba, pero no le gustaba, era el mismo show, entonces, después, cuando lo de Sugar, o sea, ya estaba a punto de meterlo yo, a él de ver cuánto, que participaba ahí, todas las cosas, ahí, ah, ya estaba participando la serie, ah, cierto, lo ocupábamos para la serie, ajá, cierto, entonces, después, cuando le hicimos la broma a Sugar, de que preguntamos por gordo, por marica, entonces, le dije yo, entonces te voy a cambiar, le dije yo, vamos a traer al seco y vos te vas a trabajar como albañil, ajá. Solo porque no querían entrar a la dieta. Yo, si quieres, me dice, vas a hablar, después le dije yo, porque me están como provocando, va, entonces, va a irle, voy a hablar al seco, y le dije, vaya al seco, bienvenido al canal, y le habláramos, ahí estábamos en vivo, por eso. Sí, en vivo, yo, yo, siempre como el seco, ahí, adentro en el canal, va, después de esto, no tenía como un mes, más menos el periodo de adaptación. Y un mes casi tenía, tenía como quince días, creo. El pido de la atención que pasó la hora también y al final la hora sí se suena. Entonces, todo empezó a sentir la diferencia que, como Albañil, él a las cuatro de la tarde sabía que iba para la casa y a descansar y que nadie iba a descansar. Cierto. Ajá, el domingo estaba libre y nadie iba a jugar. Ajá. Entonces, en el canal cambiaba porque no tenemos resalida. Ajá. Este, los domingos trabajábamos, descansábamos el lunes. Y así, efectivamente. No hay vaciles. Así siento, pero sí. Entonces, caballo, los vaciles que tenía antes de ir con los amigos a jugar, el juego y todo eso, ya no puede porque el día que él descansa, se descanso con los amigos. Entonces, se sintió quizás ya la diferencia, ¿verdad? Y se puso a pensar, ¿no? Allá ganan que sea poquito, pero... Pero salgo. O sea, voy a estar mejor. O sea, al menos, voy a hacerlo con los vaciles, con lo que le gusta a él. Sí, sí. Entonces, llegó un día, llegó así todo decepcionado. Me dijo, no, ya no voy a seguir. Me dijo, me voy a pasar otra vez con los vaciles. Estábamos en el en vivo. Y le dije yo, decirlo en el en vivo. Entonces, pues, decirle que no va a seguir para que la gente no diga que es feliz. Y entonces, se puso en seco a decir, me voy, me voy, me voy. Y empezaron todos los invitores, cinco dólares, ¿por qué no vayan a ser aquí? Es cierto, ya lo apoyaban, no querían. Es cierto, ya lo apoyaban, no querían. Es cierto. Porque entró como hermano enano, como crack y toda la cosa. Entonces, las expectativas del seco siempre fueron bastante elevadas. O sea, Chúa es bien activo también y todo. Sí. Entonces, esperaban lo mismo del seco. Entonces, los primeros días, los primeros quincenas, digamos. Cuando estábamos en vivo, al seco le mandaba y le mandaba. Y hacía más o menos desblochar. Y cuando yo se lo decía, le decía al seco, todo esto depende de vos. Le decía, te lo hacía así, ve. Sí. Vos tenés mucho que darle. Y yo, pero vos, depende de cómo te desempeñás en el canal. Cierto. Luego conoció el truquita cortillo. Esa fue. Ah. Esa fue una bombilla para él. Sí. Una perdición. Andaba comando esta bicha ahorita en el teléfono. Oh. Perdida. Esta bicha. Mira. ¿Se acuerdan cómo la dice de ti en el canal? Miren cómo está. Ha hablado algo, ha dicho algo. Sí. Si ha estado hablando. Ajá. Pero esta bicha en estos días se ha dado una perdida en el teléfono. Allá en el primary. Pues sí, mi amor. Entonces, no sé. Y todo. Sí, sí. No sé. 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 Pero a mí me sorprende cómo pueden hablar tan suavecito. Yo también, yo no puedo. Yo no puedo. Las monas son igual que los dos. Yo no puedo eso. Yo tampoco puedo eso. Ajá, y la tontera que hizo? El seco. Digamos que el seco se va a tomar una llama de juego, pero vino la truquita, era el bombero y la apagó. La apagó como un espinto de cámara. Este seco se dio una perdida con esa mujer cámara que a mi esta lástima me daba. Pasaba llorando en la casa. Solo para ir a presión de rojo. Ah, bueno, pues regresamos.